El avance ha sido positivo, los hoteles han tenido buena acogida en lo que es la temporada alta. Ya estamos casi prácticamente concluyendo lo que es la temporada alta. Tú sabes que a partir de abril, ya después de pasar Semana Santa, los turistas se van a sus respectivos países. Nosotros estamos ahora preparando para lo que es la Semana Santa. Ya estamos recibiendo lo que son las solicitudes para los diferentes eventos que se pretenden realizar aquí en Semana Santa. Y vamos a tener una reunión la próxima semana con el patronato de la playa Cabarete para ir analizando todas las solicitudes que van llegando y hacer las recomendaciones de cambio necesarias para que se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Cuál es la expectativa que se espera lo que es Semana Santa aquí en actividades aquí en la playa? Sí, tú sabes que siempre en las diferentes casas licoreras han preferido cabarete como punto de encuentro. Entonces, todos los años tenemos una gran variedad de eventos, música en vivo, otras tarimas con DJ. Y así sucesivamente, como pasa tradicionalmente todos los años, nosotros esperamos este año que la expectativa prácticamente sea la misma del año pasado. Sabes que siempre tenemos aquí, sobre todo en lo que es la tanda nocturna, siempre tenemos 3.000 o 4.000 personas en el área. O sea que esperamos que todo salga como lo tenemos previsto. Este patronato de usted de Ramón, ¿en qué realmente invierte lo que es el beneficio de esa actividad que ustedes realizan aquí en Cabarete? Eso se invierte en el mismo mantenimiento de la playa. Como tú podrás ver, hay algunos letreros que se han colocado en el área de la playa. Nosotros somos patrocinados por el patronato, hacemos lo que son los operativos de limpieza. En el mismo periodo de Semana Santa también se contratan siempre de 15 o 20 personas que trabajan 4 días de esta semana. Y por eso es que tú podrás darte cuenta, es una de las playas más limpias que tiene el país, porque nosotros nos hemos preocupado por darle mantenimiento. Ramón, sobre la seguridad del extranjero, no sé si el ayuntamiento, turismo, que ha visto aquí, que ha pasado todo esto ahogado, realmente por qué ustedes nos hacen algo que identifique, aquí es peligroso, esto es, aquí no se pueden amañar. ¿Qué pasa realmente con eso, que usted nos ha identificado con esos casos? Las áreas han sido identificadas y han sido señalizadas. Ahora bien, nosotros no queremos personal para ubicar en cada lugar de eso. Una persona para que evite que esos extranjeros, pues, entren a la playa. Si tú caminas, precisamente del velero hacia allá, tú te vas a encontrar con una serie de señalizaciones, que son señalizaciones internacionales, donde se les explica a la gente, se les hace entender que es un área sumamente peligrosa para el baño. Muchas veces las personas quieren tener una aventura completamente diferente, y con una naturaleza de ser humano, que les gusta lo prohibido, pues, se meten ahí. Son cosas que escapan a lo que es el mundo nuestro. Pero de que están señalizadas esas áreas, están señalizadas.